El Departamento de Policía Urabá rechaza el ataque contra un miembro de nuestra institución, hechos ocurridos hacia las 16 horas de la tarde de hoy, 8 de julio de 2022, en zona urbana del corregimiento del Totumo. Las investigaciones preliminares indican que sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta y sin mediar palabra atentaron contra la integridad de nuestro valeroso patrullero. Es de anotar que en esta zona de la región delinque el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, por lo que la Policía Nacional desplegó toda su capacidad operativa e investigativa para identificar, individualizar, capturar y judicializar a los responsables de este hecho. La Policía Nacional le desea una pronta recuperación a nuestro valiente compañero.